Gracias por ver el video. 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 Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. Y como dice Fernandito, un peluche. Tony Vandevich. Memphis. Memphis. Gracias por ver el video. No está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro. Esta puede ser buena. Pelota que regresa el compañero. Bueno. Acá puede ser. La buscó colocarle afuera. La buscó colocarle afuera. A ver si se pone. Tony Vandevich. Tony Vandevich. Le faltó muchísimo para hacer daño. Le faltó muchísimo para hacer daño. Regalado el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Ojo con este pase y ahora. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Llega el entretiempo y yo creo que nadie, nadie anticipaba este marcador. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Por fin volvemos a ver aquel jugador que todos esperábamos. De metiendo pelotas en profundidad para sus compañeros. Hoy un espectáculo. Ejecuta. Dos s Facebook. No300. Pres drafting. El 같아요. Salva. De nuevo. Bienvenidos a Time Sal. Un artista. Quiero agradeец. Otra vez. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Formidable como pa' que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la jugada. Qué elegante para quedarse con el balón. Stephen Berkwin. Giorgino Vignaldun. Ahí recuperan la pelota en su área. Piotr Zelensky. Krijoviak. Ahí va la pelota en el área. Zelensky. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Toquen, la mueven. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Este equipo que no puedo conquer... Aplausos, señores. Brillante asistencia. Odejan solo. Gran trabajo defensivo. Lewandowski la tiene. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Krijoviak. Buena pelota por la banda. Robert Lewandowski. Zelensky. Qué buena forma de detener este ataque. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Es un artista con la pelota. Arcadio Smilic. Gran oportunidad para el centro. Arcadio, gran pelota. La decisión que ha tomado el árbitro. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, uy, uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Tony Vandevich. Daily Blin. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Hay peligro en el pase. Ojo. Tito Lewandowski. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Pase bastante peligroso. Se convirtió en un muro el muchacho. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. La quise con los que no definió bien. Hay que felicitarlo. La quise con los que no definió bien. La quise con los que no definió bien. ...Fernando porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Levandozki! ¡Y entra! ¡Gol! Ahí al ángulo la metió para que el arquero quedara nada más como espectador. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Gol! ¡Gol! ¡Memphis! Y esto que no termina... ¡Ve usted, pero esto no acaba! ¡Estaba solo el arco! ¡Lo estábamos celebrando ya! Sí, pero el arquero respira aliviado de la que se salvó. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Piotr Zelensky. ¡Gol! 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 Piotr Zelensky. Piotr Zelensky. Es sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Perdieron la pelota. Lewandowski la tiene. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Daley Blin. Regalado el balón. Piotr Zelensky. Cuidado con esto y puede ser. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Memphis. Ahí se... Está a punto de anotar. Viene del mano a mano. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Grande Stensky. Ojo con la pelota. Por fin, se terminó este festival un año que nos ha llegado. Sí, sí. Sí. ¿Se puede tener un mejor partido? Sí. 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 ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡La pelota por abajo! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! ¡Levandovki! ¡Y entra! ¡Lo que quiere es meterle en diagonal! ¡Ojo con este viene! ¡Preciso! ¡Balón atrás! ¡Gol de Polonia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.